Estamos hablando de una farmacia que es un centro sanitario y más que nada nosotros lo que queremos es que la población nos identifique, eso es lo que queremos. El juzgado en lo contencioso administrativo número 2 a cargo del doctor Marcelo Fernández ha rechazado la demanda promovida por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires por la que pretendía la declaración de inconstitucionalidad e invalidez del Código de Publicidad Urbana. El fallo resolvió no hacer lugar a la medida cautelar solicitada por lo que el Código Publicitario se mantiene vigente. Lo que se le quiere hacer ver a la municipalidad es la falta de criterio sanitario que tuvieron en la última modificación. Con el Código de Publicidad solo se verían nuestras cruces con los carteles mínimos, las cruces de tamaño chico que si nos ponemos a ver en toda la ciudad de Mar del Plata hay una alta incidencia de farmacias que se vería imposibilitada la visibilidad. ¿Cuál es el problema de esto? El inconveniente lo tiene la población, ya sea el ciudadano marplatense o el turista que viene a Cámara del Plata en verano. Desde el Colegio de Farmacéuticos aseguraron que apelarán el fallo en la corte. Nos hubiera gustado conversarlo juntos, pero bueno, la municipalidad es muy rígida con respecto a esto. No se ponen al retiro de Marquesinas, sino tiene que ver básicamente con la identificación del servicio. Claro, el criterio sanitario, que es lo que no quiero que se pierda.